¡Suscríbete al canal! Todo, pero todo lo que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 click en los últimos días Se ha hecho muy, pero muy en tendencia eso, lo de los spinners Básicamente es un spinner, algo que realmente se ha hecho muchísimo tendencia Yo creo que ya la mayoría de todos nosotros conocemos que es un spinner Y pues realmente chicos, el día de hoy les traigo una textura con unos spinners Los cuales están súper, pero súper geniales chicos A mí, la neta, no sé por qué se me buggearon Los probé en mi PC porque cuando los vi Dije, wey, neta, están buggeados, no voy a atrever esto Pero realmente los instalé en mi PC en Windows 10 Edition Y realmente no, están súper, pero súper mega geniales Están súper mega bien Y pues el link de Descarra está acá abajita en la descripción Para que se lo vayan y se lo descarren totalmente gratis Simplemente en link me offer Y pues simplemente está súper genial Es un SM Pack y realmente ustedes es súper, pero súper fega Mega, pero mega fácil de instalarlo A un NC Pack lo instalan con un explorador de archivos Le dan click y los va a dirigir directamente a Minecraft Después el Minecraft lo instala directamente Y pues realmente chicos, ustedes ya se meten a un mundo Lo importan y realmente ya está totalmente instalado El instalado, el SMC Pack Acá podríamos ver de qué se llama Finger Spin Pack Realmente está súper, pero súper mega genial El link de Descarra está aquí en la descripción Para que se lo vayan y se lo descarren totalmente gratis Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye